Muy buenas tardes a todos, amigos. No os mentiría si os digo que he echado de menos hacer el reporte semanal la semana pasada, y pese a que subí la entrevista en radio repasando la semana, pero lo cierto es que me parece que está interesantísimo el mercado. Habrá alguno que diga, pero ¿cómo va a estar interesante el mercado si estamos prácticamente ya de vacaciones y sabemos que el volumen cae en agosto, precisamente porque incluso las malvadas manos fuertes se van de vacaciones? Pero, sin embargo, lo que estamos viendo es que hay cosas a nivel global influyentes no solamente para este año, sino para los años anteriores y los años venideros que se están materializando clarísimamente si sabemos leer las pistas. Y al fin y al cabo, brújula de mercados, el canal de YouTube, trato de darle esos ingredientes que os hacen poder ver más allá de un simple gráfico, de un simple activo, mejor dicho, sino que te permiten ver más allá de ese activo y decir, bueno, ¿y qué está pasando con la renta variable? ¿Y qué está pasando con la materia prima? ¿Y qué está pasando con la divisa? ¿Y qué está pasando con la renta fija? ¿Y qué está pasando en la economía global? Todo esto son las piezas del puzzle que te permiten ver con ojos de trader los mercados mundiales. Bueno, a ver, resumiendo, nueva jornada, nueva sesión, nueva resumen de mercado semanal que hago en colaboración con el blog que mantengo en investing.com, con la página web de bolsa school.com, donde se sube también reporte y análisis con Adrián Guzmán. Y no quito de la portada, por supuesto, bueno, las letras saliendo del globalismo, ahora veremos por qué, pero hay un clarísimo ejemplo de que el mundo sigue globalizándose y que estamos viendo una época de transición. Las criptodivisas, el oro, el limitamiento del dólar, el peso cada vez más importante de China dentro de los datos macro de China, fijaos, es que hay multitud de cosas que hace tan solo 5 o 10 años ni influían y que ahora han cambiado por completo las reglas de juego en los mercados. Y, por supuesto, a la izquierda que mantenemos la foto de los tres ases, de los tres mosqueteros, ¿no? Draghi, Yellen, Kerney. Estos señores siguen mantenidos en la portada de brújula de mercados del reporte semanal, sencillamente porque los tres influyen en el destino, el tuyo y en el mío, de cada uno de nosotros y en el destino de la evolución de los precios de los activos de los mercados mundiales, porque sus decisiones influyen en el precio de nuestro pan. Influyen en el precio de todo lo que compramos, sea en la tienda cerca de tu casa o sea en los activos que compras cuando tradeas a través de algún terminal de mercado, ¿verdad? Y a la derecha, ¿qué? Los dólares ardiendo porque el dólar está prácticamente tocado. Vamos a comentar ahora para no desvelar mucho de lo que os voy a traer sin anticiparme. Vamos allá. Claves del mercado para esta semana. Riesgo CREXIT. Peligro de subida de tipos. Inicie una demolición controlada. Fijaos que hace dos semanas publiqué y dije, lo que ha dicho Draghi ha tirado ya la puya, ha tirado ya la pista, ha dicho que podría haber un endurecimiento de los tipos de interés que fortaleció de inmediato al euro en los mercados mundiales, que enfrió un poco la renta variable en Europa porque generó una corrección que ya habíamos anunciado en el canal, que ya habíamos visto en el canal de brújula de mercados, que era la corrección esperada, normal, pullback de ruptura de máximos de los alemanes, que además se ven muy influenciados por el euro y en cuanto el euro se fortalece, las expectativas de exportación de la industria alemana se debilitan y por eso la industria alemana, que está compuesta prácticamente por más del 30% de los activos del DAX, un top de seis compañías que soportan más de la mitad del DAX extra alemán, pues la mayoría de ellas son industria, se afecta y corrigen. Bien, eso lo entendíamos y lo hemos explicado. ¿Más cuestiones? Bueno, hace dos semanas el vídeo que decíamos, ¿CREXIT por qué es? ¿Hace falta que lo explique? Pues no, porque estamos en la mayor época récords en términos nominales de mayor deuda mundial, sobre todo para los países occidentales. No hay que olvidar que, por ejemplo, América Latina o China tiene un menor peso de deuda que lo que tiene Estados Unidos o Europa, que en algunos casos es abismal. Por ejemplo, Estados Unidos supera el PIB en deuda y la deuda privada americana es gigantesca. No en vano, porque desde los años 70 es un país deficitario comercialmente hablando y eso se refleja en su balanza comercial. Aprendamos ya de paso un poco de macro mientras comentamos el mercado, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Pues en el caso de Europa la media está en 90 y pico por ciento de deuda sobre el PIB, en deuda pública me refiero, sin contar con la privada. Aunque ya sabéis que Europa se ha fustigado y ha sufrido mucho desde el 2010 tratando de desapalancarse el crédito privado, ¿vale? Que eso también se podría estudiar en otro vídeo. Pero bueno, Italia incluso supera el 100% de su PIB en deuda. 120 y pico por ciento, si no me equivoco. Está colgado en los últimos datos del último vídeo que hicimos reporte. Así que hay riesgos de que si tocan los tipos, demuelan o tiren abajo el castillo de naipes que se ha formado a través del crédito. ¿Vale? Repito, si mueven los tipos el señor Draghi, si los bancos centrales de Europa hacen una acción conjunta como la que amenazaron con hacer hace dos semanas, provocarían una corrección abismal en los mercados. Por eso no lo van a hacer. No creo que lo hagan y desde aquí, desde luego, no vamos a comentar en brújula de mercados que se pueda dar crédito a las palabras de estos señores. Porque el cártel bancario, que es un cártel al fin y al cabo, el cártel bancario no se va a atrever a tocar los tipos. Da ese tipo de comentarios porque con ello influye en el sector financiero, que es el más dolido y que es el que controla realmente los bancos centrales y la economía mundial. Los bancos privados controlan tu destino, el mío y el de todos. ¿Vale? Así que por eso se hacen ese tipo de comentarios, para dar un poquito de oxígeno a ese tipo de sector financiero. Crudo regalado. La anomalía mundial. ¿Por qué el crudo sigue estando tan barato? Si al fin y al cabo el crecimiento sigue aumentando, los GDPs mundiales siguen creciendo. ¿Cómo puede ser que las industrias produzcan más que hace 5 años y el crudo esté más bajo que hace 30? Obviamente es una anomalía. ¿Cómo puede ser que el dólar, en teoría, subiese tipos de interés, se fortaleciese y el crudo estuviese subiendo? Y a viceversa, lo mismo. Cuando el dólar se ha estado debilitando durante las últimas semanas, el crudo sigue ahí estancado. Anomalía mundial. ¿Qué quiere decir? En mi opinión, ahora lo veremos más detenidamente, pero hay un interés concreto en mantener el crudo bajo, no solamente a nivel geopolítico, no solamente por la cuestión de demandas, sino también por los principales consumidores de crudo del mundo. Son economías que necesitan tirar del carro. Con deciros que el principal consumidor es Estados Unidos y el segundo, China, pues se entiende por qué quizá el crudo tiene que mantenerse bajo. ¿Dólar debilitándose sin respuesta? ¿Datos macro dejan entender la falta de autoridad de la Reserva Federal? Este es otro comentario que voy a hacer ahora y que voy a desglosar ahora con gráficos. Creo que el hecho de que los datos macro del viernes pasado fueran malos y que impulsaran el SP500, Wall Street subió automáticamente cuando salieron los malos datos de Estados Unidos, nos dejan clarísimo que aquí la Reserva Federal cada vez se la toman más como el pito del sereno hablando. Claro, no se toma en serio la Reserva Federal y subía tipos porque se piensa que éstas no van en serio, no se van a atrever a subir tipos, hay una ausencia de autoridad dentro de Estados Unidos por el conflicto que hay, la caza de brujas contra el señor Trump y, bueno, mientras eso siga así, pues vamos a seguir viendo cómo se habla de Rusia, Rusia, Rusia en los medios financieros. Os hablo de la CNBC, la CNN, ese tipo de medios que Bloomberg incluso, yo los tengo puestos continuamente en la oficina y es Rusia, 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 bueno, pues bueno, una broma más. ¿Quién hundió el Titanic? Pues bueno, sospechamos que fueron hackers rusos, los que hundieron el Titanic porque ya no se sabe de qué más acusar. Bueno, pues con este tipo de eventos lo que hacen es distraer la atención de la autoridad monetaria mundial que la Reserva Federal y sobre todo restar también confianza en la mayor economía del mundo, que son los Estados Unidos. La reforma fiscal de Trump que fue tirada al traste por la votación de su propio partido en contra, es decir, no le dieron el apoyo necesario para aprobar la reforma fiscal y una multitud de ejemplos que podríamos poner ahora mismo por los cuales la economía americana se ha debilitado. ¿Vale? China muestra músculo y tira del crecimiento mundial una vez más. Por eso ponemos al dragón en la portada, porque China ha presentado los datos esta madrugada de PIB, dando un dato de PIB bastante alto, sorprendiendo bastante, positivo. No hay que olvidar que prácticamente el 35% del crecimiento mundial depende de China y que, bueno, su moneda pues entró ya hace año y pico, dos años, en la cesta de monedas mundiales en el bono del FMI creado en los 60, que prácticamente no se ha utilizado, pero que ahora que está el Yuan y el Remini ahí, sigue siendo un bono de amortiguación monetaria. Ojo con lo que digo, esto daría para hacer un vídeo explicando esto. Pero el bono creado por el FMI hace ya en los 60, 30, que contenía el yen, la libra, el marco, el franco y el dólar, resulta que ahora contiene al euro, al yen, a la libra, al dólar, pero por fin al Remini Yuan, a la divisa china. ¿Qué quiere decir? Que muchos de los fondos financieros más grandes del mundo, los bancos mundiales, ya dijeron en su momento, cuando salió esta noticia, que estarían interesados en empezar a acumular reservas de divisa a través de ese bono. ¿Por qué? Porque si se debilita el dólar, se fortalece la libra, por ejemplo, contra el dólar, o el yuan contra el dólar, o se debilita el dólar y se fortalece el euro. Tener nuestras reservas de activos en una multidivisa avalada por el FMI, que no puede quebrar, porque al fin y al cabo es una entidad que fabrica dinero, claro, nos da mucha mayor garantía que estar apostando por unos o por otros, por los americanos o por los europeos, o por los británicos, por el Brexit, o por los chinos, por el crecimiento económico. Bueno, pues con esto lo arreglábamos, ¿vale? Ya lo propuso, no es nuevo, hace años y años Keynes, ¿ok? Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial fue a Estados Unidos y propuso la creación de una divisa que amortiguase los desequilibrios de déficit financieros y comerciales entre países a través de un único valor, que reajustase el flujo de activos hacia unos y otros. Demandó que el paro en América se tradujese por una mayor inversión y recuperase empleo en América y disminuyese los excesos de líquidos que tenía Europa, etcétera, etcétera. Una serie de cuestiones muy interesantes, ¿vale? Bueno, no me enrollo más con este tipo de cosas que me encanta comentaros y compartirlas, pero voy a pasar ya a comentar un poquito. ¿Cómo va el año? Fijaos cómo va el año. El año va, pues, estupendamente. La renta variable sube. Vamos a hacerle aquí unas cuantas. El DAX, uno de los que más ha subido. El Russell 2000, el Eurostock, Russell 2000, ¿sabéis? Renta variable americana de capitalización media o baja. Pues ahí están las empresas reales, las que se enfrentan con las dificultades y suben. Eurostock 50, pues también sube. El S500, pues también sube. ¿Y qué baja? Bueno, pues el crudo, que apenas ha subido en lo que llevamos de año, porque ya estaba tirado por los suelos. El bono a 5 años, el bono a 10 años de Estados Unidos, el T-Note, ¿vale? T-Note Bond. El 30 años, todos estos bajando. La renta fija cae. La materia prima se queda aquí pillada. La renta variable sube. Una vez más se cumple la ecuación. Renta fija cae, renta variable sube. Materia prima estancada. Vamos a echarle un ojo que no lo he marcado por aquí. ¿Dónde está el oro? El oro, el oro, el oro, el oro, el oro. A ver dónde está el oro. Gas, gasolina, maíz, euro. Por cierto, el euro fortaleciéndose. En plena Q europea se fortalece el euro, fíjate. El oro cayendo. Bueno, ¿por qué? Porque se esperaba un fortalecimiento del dólar. Pero es que el dólar también está cayendo. Hay una serie de anomalías, como ya la que comenté la semana anterior, el ratio gold crudo. Que te muestran, obviamente, que aquí a nivel monetario en Estados Unidos se está distorsionando muchísimo el mercado. Y eso va a pasar factura. Un ajuste que va ahora económico y en los activos que se verá de lejos. Fijaos, decía, la influencia que tiene Estados Unidos, China, la interrelación mundial, la globalización. Mal dato macro de Estados Unidos. Y PC subyacente. Peor de lo esperado. Ventas ministras peores de lo esperado. ¿Y qué hizo el SP? Venga, pues para arriba. Subió. ¿Vale? Sin duda alguna también, por rumores, por comentarios que ocurrieron el viernes. Pero lo curioso es que cuando sale un mal dato, pues bueno, esto para arriba. El IPC es el índice de precio del consumo. El IPC es la principal variable que persigue un banco central. O pongámoslo entre comillas la reserva federal porque es un cártel más que un banco central. La reserva federal se supone que está ahí para controlar el nivel de precios. Un IPC como este lo que nos hace es distorsionar las decisiones que toma la reserva federal. ¿Ok? Y por eso influye, claro. Porque vemos que, bueno, no sabe ya lo que hará la reserva federal visto a estas alturas como está el mercado. ¿Verdad? Nadie cree realmente que vaya a haber una subida consecutiva de tipos de interés. Nadie cree en una mano fuerte, Dovis, dentro de la reserva federal, que vaya a subir los tipos de manera radical. Que muestre fortaleza, que muestre autoridad. De momento, eso brilla por su ausencia. El dólar sigue cayendo y debilitándose. ¿Vale? China, muy buenos datos de PIB. Aquí los tenemos. Y anima al mercado, aunque lo que está reflejando el SP que ha sido lateralidad. ¿Vale? Echarle un ojo al gráfico porque no lo voy a mostrar luego más. Entonces, bueno, no sé si tengo el gráfico del SP en corto plazo después, pero es que no hay más que mostrar aquí. Había lateralidad, ¿lo veis? Todo este lateral que ha durado, ¿cuánto ha durado esto? Desde principios de junio, finales de mayo, ¿lo veis? Aquí parados. Alguna ruptura que hicimos en falso, pero aquí parados. No se rompían los 2.450 puntos. Y es que no he cambiado los gráficos desde entonces. Siguen siendo los mismos gráficos. Los que seguís el canal lo sabéis. Y ahí están. ¿Vale? Los que no seguís el canal, me echadle un ojo a los vídeos anteriores. Y por favor, suscribiros porque así os llega la notificación de cuando subo uno nuevo. Pero es que no he cambiado los gráficos desde entonces. El SP seguía ahí. Ahora sí ha roto los 24.50, 2.450 puntos. ¿Y qué pasa si corrige? ¿Y qué? ¿Qué pasa? ¿No pasa nada? Si corrige, si empieza a bajar el SP500, si empieza a bajar la bolsa americana, va a poder bajar hasta los 24.50. Y no va a pasar nada porque en 24.50, después de tantas semanas aquí parados, 24.50 hora de colchón. ¿Vale? A menos que sea algún movimiento estratégico que haga la resala federal, que no te esperes y que nos deje patas arriba, ¿no? Porque hagan algo que no hayan hecho los últimos meses. Pero en situación normal, Cetibis Paribus, lo que va a ocurrir va a ser que en caso de corregir el mercado, porque está muy lateral, simplemente se va a llevar hacia esa zona. ¿Qué mercados son los que mejor se comportan? Bueno, sector financiero malo. Está constipado, ¿vale? Con gripe y materiales básicos subiendo. ¿Qué te dice esto? Materiales básicos sube, sector financiero baja, la industria tira y los tipos de interés no se mueven. Así de claro, ¿vale? El dólar está débil, el crudo subirá. El crudo subirá materiales básicos que son ExxonMobile, Chevron, que son petroleras. ¿No hay subida de tipos? ¿Un IPC trastocado, peor de lo esperado? ¿Qué hay? Pocas perspectivas de una subida de tipos harán que el sector financiero que come, que bebe, que vive de los tipos de interés tampoco se fortalezca. Clarísimo, ¿verdad? Más cosas. Semana pasada, índice dólar. Lo teníamos aquí, en realidad es de hace dos semanas este gráfico, pero vamos, como son velas semanales, poco ha cambiado. Si os fijáis, decíamos, quizá deberíamos esperar un rebote aquí del índice dólar. ¿Ha ocurrido? No solo no ha ocurrido, sino que sigue cayendo. Por lo tanto, ¿dónde hay que esperarle? ¿Ya para la media de 200? ¿Por esta zona? Porque, francamente, vais a ver que en torno a esta zona o esta zona es donde realmente podemos echarle ahora ya la vista a este índice dólar. Es que el dólar sigue debilitándose. Os recuerdo que el DXY es el futuro del dólar que se hace contra las principales divisas del mundo ponderadas contra el dólar. ¿Vale? Aquí tengo el índice dólar. De nuevo, ¿qué está haciendo? Si os fijáis, será el canal bajista este que le hemos dibujado varias veces, que se lo ha cargado y que es que va de cabeza a esos niveles mínimos. No me hace falta saber qué niveles mínimos son. ¿Por qué? Porque este gráfico lo muestro sencillamente porque nos da claramente idea de en qué dirección va a ir el mercado. En dirección de un dólar débil. En dirección de una libra dólar alcista. De un dólar yen bajista. De un euro dólar alcista. De un dólar franco suizo bajista. De una renta variable americana que se sigue manteniendo en máximos porque el dólar sigue abaratándose, abaratándose, debilitándose. ¿Vale? Más ejemplos, si no está claro. Bueno, dólar débil. Tengo aquí el yen. Ha caído durante las últimas jornadas. El dólar contra el franco suizo. Echarle un vistazo porque ha bajado bastante. Yo entré bajista el jueves, creo que fue. El oro. El oro ha hecho un repunte con esa debilidad del dólar. Pero ojo porque el oro aquí se va a encontrar techo. Así que en caso de que el dólar no hagan algo con el dólar y lo recupere, ya sabéis lo que vamos a hacer. Vamos a vender oro. ¿Vale? Para ajustarnos. Dólar yen. Fijaos la bajada que ha metido. Euro dólar. Fijaos la subida que tiene. ¿Vale? Libra dólar. Diré por qué. Hay una bajada. Después una subida bastante fuerte. La veo alcista. ¿Vale? Entonces, ahora comentaré cada uno de estos activos. Y veréis por qué. Lo veo donde lo veo. Pero vamos a hablar del crudo. Simplemente consumo global de crudo. Bueno, pues aquí lo tenéis. Fijaros, efectivamente, quiénes son los que más crudo consumen del mundo. Y quizá entendamos quiénes quieren tenerlo a barato. ¿Vale? Si hay riesgo realmente de una recesión global, haría falta que la producción se abarate los costes. Es decir, acordaros con lo que voy a decir ahora porque creo que es la clave fundamental de todo lo que estamos viendo. Estamos en una época en la que el crédito ha fluido masivamente en los últimos años. Hay una hiperburbuja de bonos, de crédito y de todo, ¿no? Bien. En este caso, ¿hay recuperación económica o no? Porque esa hiperburbuja que se ha formado el crédito ha sido a base de inyectar dinero en el mercado. Esperando que la economía se recuperase. Pero en la economía global tampoco se ha recuperado. Las cifras de crecimiento son muy bajas. Incluso entramos en esa contradicción o paradoja que comenté en alguna ocasión en radio. ¿Cómo voy a poder pagar los intereses de esa deuda si no genero un crecimiento que como mínimo lo supere? Es decir, si yo te presto 100 euros a un 2% de interés, tendrás que ser capaz de generar 5 o 6 de cada 100 que te presto para poder pagar los intereses de lo que te estoy prestando, ¿verdad? ¿Se entiende? Si las tasas de crecimiento americanas y europeas no reaccionan rápidamente, con urgencia, no van a ser capaces de poder pagar los vencimientos de deuda que tienen sobre el crédito. ¿Vale? Por lo tanto, hay dos activos o hay dos burbujas, por decirlo así, o dos variables de las cuales va a depender el futuro de los mercados. Uno va a ser el crédito. Dos va a ser los costes de producción. El crédito son costes financieros. Bien. El crudo son costes de producción. Están manteniendo barato los costes financieros a través de los tipos de interés hiperrebajados, regalados, tirados por el suelo, y están manteniendo los costes de producción tirados por los suelos con el crudo hiperbarato. ¿Lo entendéis? Creo que esas son las claves realmente de lo que está ocurriendo en los últimos años. Un crédito regalado, cruzándolos, a ver si la economía reacciona y se recupera, y un combustible, un coste de producción, un coste industrial, regalado. Los costes financieros y los costes de producción industrial están tirados por los suelos. Los costes de la economía financiera y los costes de la economía real están tirados por los suelos, esperando que reaccione el mercado. ¿Quiénes dependen de ellos? Europa. Aquí lo tenemos. En azul clarito, ¿quiénes están? Los norteamericanos. Y en este que va increchento, que cada vez es más fuerte, Asia. ¿Quiénes son? Los chinos, los Estados Unidos y Europa. Son los medios consumidores de crudo. Son los motores de la economía mundial los que necesitan el crudo barato. Por eso estamos como estamos. Entonces, estas son las claves realmente de por qué estamos viendo la solución que tenemos. Fijaos, entramos con una estrategia. Tomad nota, ¿vale? Obviamente, no persigo influir en el criterio operativo de nadie con lo que voy a dar ahora. Es decir, esto es simplemente información que muestro. Y el que no sepa de mercados, debería hacer algún curso y demás. E informarse bien, porque determinados tipos de activos no están hechos para cualquier inversor. Pero los que ya me seguís, que sois trader, que operáis realmente mercados, sabéis de qué estoy hablando. ¿Esto qué es? Esto es una figura alcista, ¿vale? La bajada del crudo hacia dónde se dirige. Bueno, en mi opinión, a lo que yo llamaría una neckline o línea clavicular. ¿Dónde tengo el objetivo? Bueno, creo que en 48, ¿vale? Es decir, este recorrido al alza. Esa es mi proyección y esa es mi apuesta, ¿vale? Que el crudo podrá incluso bajar un poquito más, pero que va a tener una proyección alcista a 48 dólares. ¿Que sabéis con qué caja perfectamente? Adivinad. Con un dólar débil. Como se está desplomando el dólar, así veremos que el crudo repunte y se va a 48, según esta figura. Que es una figura de cambio tendencial, que es una figura alcista, un hombro cabeza a hombro invertido. Estudiar figuras gráficas, los que seáis más novatos, ¿vale? Oro en pullback. ¿Por qué oro en pullback? Bueno, porque hemos visto un oro que se debilitó y que de repente sacó, lo veis aquí, esas dos velas alcistas semanales que lo llevan hacia un cruce de medias, hacia un techo de un canal alcista, etc. No creo que lo pase, por eso lo llamo pullback. Oro en pullback porque creo que lo que va a ocurrir es esto. Fijaos que clarito lo veo aquí. Tengo una media de 200, una media de 55 y tengo además un canal alcista haciendo techo. ¿Cómo va a romper esto de una pasada el oro? No creo que lo haga. Por lo tanto, uno, o se queda estancado porque el dólar no tira y está débil, o dos, se da la vuelta. Para darse la vuelta y para girar, para volverse bajista el oro, tendría que haber un fortalecimiento del dólar. Luego acabamos de encontrar nuestra primera cobertura en caso de que nuestro escenario de esta semana se equivoque. Y es un oro bajista. Si nos sorprenden, si el dólar se fortalece y nos tumban el euro dólar, corrige el mercado americano, etc., el oro se volverá también bajista. Sencillamente porque las reservas mundiales de los bancos centrales están o en oro o en dólares, y mayor parte en dólares. Dicho eso, euro dólar, esta es la apuesta que hago también para esta semana. Yo creo que, lo estamos viendo aquí, lo dije ya hace semanas, que no iba a bajar el euro dólar, que yo creo que ya donde estaban lo iban a llevar hasta esa media de 200. Creo que lo veremos dilatar, lo veremos estirar y lo veremos acercarse al 1.16, 1.16.25. Francamente, no creo que lo vayan a tirar sin darnos esa sorpresa. Pero, ojo con esto, porque el jueves habló a Draghi. Y Draghi, donde dijo Diego, digo Diego. Es decir, Draghi se va a desdecir probablemente de aquel comentario que hizo, sencillamente porque lo hicieron para testear y calentar el mercado. Draghi habló de un reducimiento de las medidas monetarias, una posible subida de tipos, una reducción de la QE, lo que quiera que nos contase en aquella película. ¿Vale? No nos la creemos. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que, sencillamente, ahora volverá a jugar con el mercado. Soltará algún comentario desdiciéndose o la ausencia de palabras duras en su discurso será interpretado como un debilitamiento del euro y podrá tumbar el euro dólar. Pero, antes de ese jueves, o antes de que eso ocurra, creo que lo estirarán. O, incluso, si Draghi, en vez de decir eso, ratifica lo que dijo la semana pasada, lo estirarán. Por eso, nuestra apuesta, ¿qué es? No tocar el euro dólar. Todavía no somos bajistas en el euro dólar porque, aunque lo parezca, aunque parezca que ya está a huevo, que está a tiro directamente para hacer un momento bajista, creo que no lo van a regalar, lo van a dilatar un poco más. Fijaos dónde estamos. Euro dólar, ¿eh? Ese canal alcista, una pauta terminal, vemos como cada tramo alcista es más débil. Pero, cuidado, ha roto esto, le ha costado mucho, este nivel es muy importante. Yo creo, francamente, que hará un sprint, tocará 1.16.25, 1.16 y dará la vuelta, ¿vale? Por eso está ahí la apuesta. Por eso debería tener yo ahí órdenes de venta en euro dólar, en esa zona, porque esa es la clave, ¿vale? Pero quizá me equivoque. Libra dólar, fijaos cómo ya hace unas semanas, cuando estábamos por aquí, dijimos, ¿va a ser bajista? Acertamos con el pronóstico. Entramos en este rango y dijimos, es hora de cerrar posiciones bajistas, porque entra una zona de valor de precio que no va a reventarla, no va a poder perforar ese nivel de precios fácilmente. ¿Qué hizo? Rebotó. Ahora, ¿qué pasa? Ahora pasa que ha superado 1.55, está dentro de un rango de nuevo, ha vuelto a este rango, y como ha vuelto a este rango, ¿qué esperamos que haga? Cumplir con su deber, cumplir con lo suyo. La libra va a seguir haciendo rango, y como va a seguir haciendo rango, ahora le toca testear el rango. ¿Y cómo lo va a testear? A ver, sí, esto es. Lo va a testear con esta figura de cambio tendencial alcista. ¿Hacia dónde se va a dirigir? Hacia esta zona, que es que el techo del rango que os acabo de mostrar. Entonces, tengo una figura que me parece que es bastante alcista, el libra dólar, y francamente, esto encaja, de nuevo, con un dólar débil, ¿vale? Una estrategia más que tenemos aquí, y que puede venir muy, muy bien, ¿vale? Venga, voy yendo más rápido, para que dé tiempo a ver todo. Dólar yen, hace dos semanas dijimos, llegará a esta zona y corregirá, ¿por qué? Porque le servirá de tope importante, no lo superará con facilidad. ¿Qué hizo? Venga, colguemos otra medalla más, llegó a esa zona y corrigió, veis ahí la vela, ¿vale? Bueno, dólar franco suizo, creo francamente, estamos en vela semanal, hay mucha consolidación de precios en este nivel, ¿vale? Y hay una clara tendencia alcista en el dólar franco suizo, pero, 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 pese a todo, se la ha cargado, y pese a todo, ha perdido las medias en velas semanales. Luego, el dólar franco suizo creo que puede ser bajista, puede buscar estas zonas de aquí, y cuando paso a gráficos de menor plazo, me encuentro con qué? Con un canal bajista, donde creo que va a buscar qué? Esto de aquí, ¿vale? Ahí es sencillo. O sea, mi objetivo sería que el dólar franco suizo sea un cambio de 0,9530 aproximadamente, 0,9530 durante esta semana o las siguientes sesiones, ¿ok? Entonces, creo, sigo siendo bajista del dólar franco suizo, creo que es una buena oportunidad, aprovechando la vida del dólar, ponerse corto en este par, pero, insisto, no asesoro a nadie, ni tengo la función asesora de nadie, ni persigo influir en el criterio operativo de nadie. Esto lo hago en mi blog particular, de manera pública, y quien quiera que lo siga, ¿vale? Calendario semanal, os recuerdo, Mario Draghi, decisión de tipos de interés, cuidado, porque aquí le va a prender fuego al mercado, seguro que alguna juguareta nos hace. Renta variable, SP500, lo hemos comentado antes, hace semanas teníamos este lateral, y fijaos que alcista es el mercado, y fijaos cómo ha roto el lateral, pero no os olvidéis, estamos en este mercado, en este mercado. O sea, ¿te vas a poner a vender aquí? Ni de coña, ¿verdad? No. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Que mientras tanto, nos hemos comido una zona lateral muy, muy significativa, y que por fin hemos roto. Y según hemos roto, a ver, según hemos roto, nos estamos quedando parados toda la jornada de hoy, a ver qué pasa. No pasa nada, si corrige el mercado va a correr hasta 24.50, ¿vale? Que es la zona de techo que la tenéis aquí. Los 24.50, ¿lo veis? 24.50, 24.45, son zonas de entrada de compras, seguro que cuando llegue a esa zona van a entrar compras, porque estas semanas hay, ¿vale? Dax Etra, aquí lo dijimos una y otra vez, cuando superamos esta zona hace semanas, dijimos, ha roto sus máximos por encima de 12.450 puntos, es alcista el Dax. Y si corrige, es lo más normal, es un efecto pullback. Lo dijimos hace semanas. Inició una corrección y dijimos, no pasa nada por la corrección, no va a ocurrir nada. ¿Ahora qué está haciendo? Iniciando un rebote alcista, justo en la zona que dijimos. 12.450, soportó perfectamente, fue un poquito más abajo, 12.380, 12.400, por ahí. Pero soportó perfectamente, ¿vale? En esas zonas y empezó la corrección ahí. IBEX35, hace semanas dijimos, bueno, ¿cubrirá el gap o no? Llegó a los 11.150 puntos, dio la vuelta, cubrió el gap y dijimos, bueno, una vez que cubre el gap, puede, puede, sencillamente, es alcista, puede rebotar otra vez hacia los 11.150 puntos. Lo ha hecho, bueno, pues ya está rebotando, ¿vale? Yo creo que si hay ciclo positivo en los índices principales, en la renta variable, es un buen índice en el que trabaja. IBEX35 hacia los 11.150, hemos dicho, o el Daxetra alemán, sencillamente rebote técnico que está haciendo, a ver si supera los últimos máximos que ha hecho, ¿ok? Y lo tenéis de nuevo. Materia prima, la hemos comentado antes también, el crudo, el oro, ya está, ya está, liquidado, ¿vale? Visto todo. Bueno, pues eso es todo del reporte de esta semana. Os recuerdo, podéis suscribiros al canal, en el icono que tenéis abajo, incluso en el móvil también se puede hacer, para que os llegue la notificación de cuando subo vídeo. Ya sabéis que no comercializo nada, ni vendo nada, sencillamente subo los reportes de mercado de manera gratuita, ¿vale? Para todo aquel que le interese. Y los que me escribís por comentario, pues ya sabéis que os suelo contestar durante la semana los comentarios que vais dejando sobre mercado, ¿ok? Venga, un abrazo a todos, cuidaros y suerte con el mercado. Chao.